El alcalde de Barranca Bermeja, el Quimbueno Altaona y el gobernador de Santander, Richard Aguilar, colocaron la primera piedra que marca el inicio de las obras de construcción del Parque del Agua del Puerto Petrolero, con una inversión que asciende a los 9.500 millones de pesos. Tendremos un sitio que va a servir para atender de una manera muy especial, con unos diseños, con unos recursos y con un lugar espectacular. El solo lote, hace unos tres años, estaba evaluado aproximadamente de unos 50.000 millones de pesos. Y la inversión que se va a hacer, pues, va a ser muy significativa. O sea que los barranqueños van a tener una obra que la hemos clarificado con el señor gobernador, que se va a llamar el Parque del Agua. Esto va a ser algo muy importante, sobre todo para la gente del pueblo. El Parque del Agua contará con la piscina de olas más grande del país, una piscina infantil, entre otras atracciones, que harán de este lugar un novedoso espacio para el entretenimiento de la comunidad de Barranca Bermeja. Tendremos acá la piscina de olas más grande de Colombia. Tendremos un juego infantil, los juegos de Splash y Aqua Splash para nuestros niños, y asimismo un acondicionamiento para darle vida a todo este sector de Inderva. Es importante decirles que una vez entregado este proyecto, será Inderva el encargado de su administración, de su operación y de su mantenimiento. El proyecto de remodelación e incorporación de nuevas atracciones acuáticas se desarrollará en el ya conocido Parque Recreacional, que fue dispuesto por la Alcaldía de Barranca Bermeja para poder desarrollar esta inversión. Estamos hablando de 5 hectáreas. 5 hectáreas evaluadas el ciego del señor alcalde por un millón de pesos mal contados, estamos hablando de 50 mil millones de pesos. Eso pues al final se tiene que volver tangible porque es parte del proyecto, que es la primera fase de esta modernización. Ojalá el próximo gobierno departamentario y la alcaldía municipal sepan a bien priorizarlo para continuar con la instalación de nuevas y modernas piezas acuáticas, que es lo que le permitiría en muy poco tiempo a Barranca Bermeja tener un centro acuático de primer nivel. En los próximos días iniciarán las obras de construcción de las nuevas atracciones acuáticas en el Parque Recreacional, que pasará a ser el Parque del Agua, un nuevo complejo acuático para toda la comunidad del Puerto Petrolero.